Ya te vamos a abrir, ¿ok? Cálmate, ¿sí? Yo creo que es mejor que le digas que muchas gracias por el show, pero que ya se puede ir ¡Ah! 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 ¡No quieren! ¡Curra! PeppaPig.exe Familia, bienvenidos a Dark Cartoon Web Un lugar donde están tus muñecos animados favoritos Pero vamos a conocer la parte oscura Esta página la ha descubierto nuestro amigo número 19 ¡Bravo! ¡Por fin y salgo bien! ¡Por fin! ¡No lo ve! ¡No lo ve! ¡Estoy chumpando! Así es, familia, pero quédense todos tranquilos Yo sé que tenemos un tema muy pendiente Que es contratar a un payaso de la Deep Web Pero primero tenemos que lograr enviar a Tatis y a Parce Junior a un lugar seguro ¿Sí? ¿Me entienden? Capichi Mi hijo no puede correr riesgo con un payaso Capichi, pero sí va a correr riesgo con un muñeco animado de la Deep Web ¡Sí, señores! ¡Qué buen payaso! ¡Qué buen payaso! ¡Qué buen payaso! Bueno, vamos a contratar un muñeco inofensivo Pero vamos a conocer también su parte mala, su parte oscura Iniciemos aquí con el inicio Que dice Yo soy Cartoon Cat, el administrador de esta maravillosa y oscura página web Nos encanta mostrar la otra cara de tus muñecos animados favoritos Y demostrarle al mundo que no todos los muñecos son tan felices como todos piensan Muy conciso y directo Y ahora vemos esta enorme lista Por Dios, miren la cantidad de muñecos animados que hay aquí Tenemos por ejemplo Incluso al Mario Bros Que rentó número 19 Que fue toda una locura Y también tenemos muchos más Tenemos por aquí a Pau Patrol A los perros esos ¡Uh! A Piolín Piolín no Jimmy Neutrón Dora la Exploradora Vamos a hacer algo que yo sé que todo el mundo lo ha querido ¿Qué pasaría si rentamos a Peppa Pig? ¡Sí! 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 Aunque esa vez que yo quería rentarla no estaba disponible Pero tú no te diste cuenta que en la sección de los muñecos animados Bros Está otra Peppa Pig No te diste cuenta Como estamos viendo, miren Aquí está la lista Y si bajamos un poquito más Encontramos a Peppa Pig Vamos a darle click y vamos a leer su descripción Peppa Pig malvada es una versión retorcida y siniestra del personaje animado Favorito de los niños A diferencia de alegre y curiosa Peppa Pig a la que estamos acostumbrados Esta versión malvada es completamente opuesta en personalidad y comportamiento En lugar de ser una cerdita simpática y amigable Peppa Pig malvada es cruel y manipuladora Tiene una risa diabólica que aterroriza a todos los que la escuchan Y su objetivo principal es sembrar el caos y la destrucción En lugar de saltar en charcos de lodo Peppa Pig disfruta ensuciando a otras criaturas con barro y lodo mientras se ríe malévolamente Peppa Pig malvada se rodea de fecuaces igualmente oscuros como George Juntos idean planes maquiavélicos para causar estragos en la ciudad de Peppa Town Y aterrorizar a los otros personajes como Susy Chip y Pedro Pony Ahora, después de leer esta descripción ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar Pero como ven hay unas letras muy marcadas aquí que es como una advertencia Si quieres disfrutar de un show amigable y disfrutar tu fiesta Terminala antes de que caiga el anochecer De lo contrario lee las siguientes reglas Creo que Peppa Pig es una buena opción para contratar y para que venga aquí Y podamos disfrutar todos en familia Y ya sabemos que antes de que caiga el anochecer tenemos que sacarla ¿Qué podrá pasar de malo? Nada Creo que sería el primer video de un sujeto de la Deep Web que traemos que no se graba de noche Esto sería increíble ¡Es el primero que nos comemos! Hoy vamos a comer cerdo frito Bueno, vamos a leer las reglas que dice por si acaso, por si llega a pasar el anochecer Pero no creo Uno, no le hables en voz alta Evita elevar la voz cuando estés cerca de Peppa Pig malvada Ya que podría considerarlo como un desafío y responder con ira Dos Número 19 No menciones a su familia Cualquier comentario sobre su familia, especialmente George Podría provocar su furia Así que evita tocar este tema Mujer barbuda No te rías de ella Nunca te rías de las travesuras de Peppa Pig malvada Ya que lo tomará como una falta de respeto y buscará vengarse Por favor, continúa Ronald No le quites la atención Presta atención a Peppa Pig malvada cuando esté presente y no la ignores Ya que podría ser considerado como un insulto y responder de manera agresiva ¿Por qué no? Quinto No te interpongas en su camino Evita bloquear su camino o tenerla en sus travesuras Ya que podría reaccionar de manera violenta Sexto No intentes cambiarla No trates de reformar a Peppa Pig malvada o convertirla en una versión más amigable Ya que esto solo aumentará su enojo Sí, señores Y cuesta $1,500 Compra inmediata Pues en esa sección de los más peligrosos llegan súper rápido $1,500 y es hora de realizar la compra ¿Están listos? Estamos listos Vamos a comprar a Peppa Pig Cancelaste la compra Ahora sí, compra realizada Recuerda que no te quiero Sino que te amo de corazón Parceritos y parceritas Siempre estoy sin y necesitas Siempre piensa positivo Recuerda que mañana será mejor Parceritos y parceritas Siempre están en mi corazón Llegó Llegó Ya llegó Llegó Peppa Sí, llegó Peppa Pig Ya cálmate Llegó Peppa Pig Vamos a asustar a Parcer Junior Es una sorpresa para Parcer Junior Llegó Áblale, áblale, áblale Cálmate, sí Sí, muy buenas tardes ¿Quién se ha avisado para disfrazar a Parcer Junior? Llegó disfrazado de una Peppa Pig Miren, están mirando aquí a Peppa Pig ¿Te puedes alejar un poquito, por favor? Es pasita Es súper adorable Pero no parece nada tenebrosa ¿Y por qué sería tenebrosa? No sé, pues es turbio O era alguien disfrazado de Peppa Pig Pero bueno Miren, creo que le va a encantar No deja de mirar Miren Ya la quiere tocar Chicos, creo que eso va a ser muy lindo Síguenle, síguenle Empuja la puerta Ahí siguió Cálmate, 19 ¡Hola! Esto se está poniendo raro Pero mírenla Es adorable ¡Adelante, sigue! ¿Qué te está ocurriendo con mi camioneta, maldita cerda? Creo que tiene problemas en su cabeza Pero sin embargo ¡Adelante! ¡Bienvenida! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo, maldita bruja? Creo que el show es aquí adentro No es allá afuera Con los autos ¿Qué más contento? ¡Oye! ¡Mi auto! Creo que no le encantan los autos Adentro, sí ¡Bienvenida! ¡Peppa! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Eh! ¡Espera! ¡Estás arruinando! ¡Espera! ¡Tú es de mi casa! Creo que ni los autos Ni las plantas le gustan ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Me va a arrancar el brazo! ¡Augelio! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿De dónde sacaste esa pepasa toda lonja? Pues vi un anuncio por ahí ¡Espera! ¡Calma! ¡Sí! ¡Ya te vamos a abrir! ¡Eso! ¡Espera! ¡Cumbraré! ¡Marketplace! ¡Sí! ¡Lo conseguimos en Marketplace! ¡En una oferta especial! ¡Es súper barata! ¡Con todo ese show que está haciendo está muy baratísimo! ¡Eso! ¡Tranquilos! ¡Oye! ¡Oh! ¡Maldita! ¡Venga! ¡No! ¡Espera! ¡Como te calma! ¡Recuerda las reglas! ¡Las reglas! ¡Ya te vamos a abrir! ¿Ok? ¡Cálmate! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya va! ¡Vamos a abrirle! ¡No! ¡Espera! Yo creo que es mejor que no le abrames la puerta Yo creo que es mejor que le digas Que muchas gracias por el show Pero que ya se puede ir ¡Alperos ya se pagó! ¡No! ¡No importa! Pues que se pierda la plata ¡No me importa! ¡Pues cae! ¡Ah! 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 ¡No está matando! ¡Ahí están hablando civilizadamente! ¿De serio? ¡Pero no entiendo por qué está tan enfadada! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Miren! Parece que está poseída Parece un Spider-Man ¡Ya! ¡Ya te abrimos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Danos un momento! ¡Sí! ¡Tenemos que pensar bien las cosas! ¡19! ¡19! ¡No! ¡19! ¡Espera! ¡No la lastimes! ¡Vas a ampeorar las cosas! ¡Recuerda las reglas! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Amor! ¡Sí, sí, sí! ¡Están ordenando el primer programa! ¡Sí! ¡Para ver qué primero el baile! ¡Sí, sí, amor! ¡Sí! ¡Mira, está bailando! ¡Amor! ¡Eh! Tranqui, yo me encargo de esto, ¿sí? ¡Cálmate, 19! ¡Sí! ¡Ve y habla con ella! ¡Sí! ¡Todo está bien, amor! ¡Se entienden demasiado! ¡Sí, claro! ¡Se debe de entender súper bien! ¡Porque 19 es súper mega fan! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡19! ¡Espera! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Ahora, amor! ¡19! ¡Ven, rápido! ¡Ah! 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 ¡Casi! ¡Se corta! ¡Esa se es! ¡Nunca! ¡Es un buen show! ¡Tanquila! ¡Sí, amor! ¡Todavía no ha iniciado el espectáculo! ¡Ah! ¡Todavía no ha iniciado! ¡El bebé! ¡El de nosotros de pronto ya inició! Es que no están practicando, además, tocó ir a comprar más globos porque alguien los votó. ¡Fue sin culpa! ¡Fue sin culpa! Yo no pensé que mi papá me fuera así y me golpeó. ¡Me golpeó las costillas! ¡Ay, ya está aquí! ¡Corran! ¡Ahora! ¿Ahora? ¡Sí! ¡Hola! ¡Vamos ahora hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Sí, es que todavía no hemos coordinado todo! ¡Sáquenla! 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 ¡Sí! ¡Hola! ¡Sí! ¿Cómo estás? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Arrastra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale, dale! ¡No, no me has dado daño! ¡Por favor, me pente! ¡Pero si te golpeo a ti! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, no quiero hacer esto! ¡No quiero hacer esto! ¡Mataste a Peppa Pig! ¡Yo no quería hacerlo! PeppaPig.exe ¡Dávenme la verdad! ¡Por favor, cálmate! ¡De dónde sacaste la Peppa Pig! ¡Pues de Marketplace! ¡Ya te lo dijimos con la mujer barbuda! ¡Ya aprendimos una lección! ¡No hay que contratar cuando hay promociones muy baratas! ¡Pero demasiado baratas! ¡Porque para traer un loco aquí en la casa! ¡Yo quería saber que estaba mal de la cabeza, amor! ¡Es que tú no aprendes! ¡En serio, no! Ya está aprendiendo a discutir, ¿ves? ¡No le enseñes cosas malas al bebé! A él tampoco le gustó la idea de que trajeras una Peppa Pig aquí a la casa. ¿Viste? ¿Viste las consecuencias? Amor, lo importante es que ya se la van a llevar o se lo van a llevar. Y ojalá que se la lleven muy pronto, David. Mira. ¡Ay, ya va! Creo que no le gustó. Creo que no. Sí, sí, perdón. Yo quería saber que estaba loco o loca. ¿Viste lo que hacía con 19? Sí, pobre 19. ¡Ay, casi nos hace daño aquí todos en la casa! Sí, amor, pero ya, pues, relájate. ¡Incluso imagínate la gravedad del asunto! Pero lo importante es que ya están sacándola la Peppa Pig. Sí, ya están sacándola, pero tú tienes que pensar más allá de la situación. ¿Qué hubiera pasado donde se hubiera hecho algo así? No, amor, pero ya lo importante es como estamos ahorita. No pienses después de él. Ay, ya, cállate, pareces una mamá. No me interesa. Ya, mira, ya lo sacaron, ¿sí? Lo sacaron o la sacaron, no sé qué cosa sea, pero lo importante es que ya la dejaron allá. En serio, o sea, tienes que aprender a madurar un poquito. ¿De dónde lo sacaste? Amor, qué parque place. Chicos, basta. Chicos, creo que ya fue suficiente, ¿sí? Creo que ya aprendió la lección. ¡Deténganse! Ven para acá. Aquí está la página de la cincueva mierda. De razón, ya hice que la compraste, ¿cierto? Ay, yo mejor me largo de aquí. Yo me largo, yo me largo. Maldita, me decepcionaste. 19, espero que hayas aprendido la lección. Nunca conozcas a tus héroes. Jamás. Me decepcionaste. ¿Qué dice? Idiota. ¿Qué vas a hacer? Maldita Peppa. 19. No es para tanto. 19. 19. Pero esto te queda en el sillón. ¡Aaah!